¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se estén cuidando mucho para podernos ver muy pronto. El propósito de este vídeo es para darles a conocer cuáles son los principales factores que afectan la biodiversidad. Los factores directos que impactan y amenazan a las especies son pérdida de hábitat, especies invasoras, sobreexplotación, contaminación y por último sobrepoblación. Ahora vamos a conocer de qué trata cada uno de estos factores. Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de su área de distribución natural. Estas pueden provocar enfermedades, problemas ambientales, económicos y sociales. Dos ejemplos son carpa asiática, lirio acuático. Pérdida de hábitat. Es el proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener a las especies originarias del mismo. Ejemplo, cuando se transforma las selvas bosques en campos agrícolas se destruye el hábitat de muchas especies. Sobreexplotación. Se produce cuando se extrae los organismos o se explotan los ecosistemas a un ritmo mayor que el de su regeneración natural. Cuando esto sucede, la población disminuye. Esto ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por distintas razones. Ejemplo de ello, como fauna, el lobo mexicano, mariposa monarca, guacamaya roja, como flora, orquídea monja blanca. Contaminación. Es la presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente que afecta negativamente el entorno y las condiciones de la vida, así como la salud o la higiene de los seres vivos. Sobrepoblación. Es un término que se refiere a una condición en que la densidad de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida. Ya sabes cuáles son las cinco principales factores que afectan la biodiversidad. Tú vas a analizar la sobrepoblación. Para esto, vas a realizar una investigación. ¿Cómo han afectado el número de población los diferentes pandemias que se han presentado a través de la historia de la humanidad? Anota en tu cuaderno esta tabla comparativa. Te doy un ejemplo de cómo tienes que llenarla. Nombre de la enfermedad. Sarampión. Agente patógeno. Virus de RNA. Mortalidad. 200 millones. Actualidad. Esta enfermedad lleva más de 300 años en el planeta. Actualmente se considera erradicada gracias a la vacuna. Te dejo un link de un archivo científico para que realices tu actividad. También puedes consultar otras fuentes, pero que sean confiables. Realiza una conclusión de acuerdo a tu investigación realizada. Esta actividad la vas a subir a la plataforma de Scology. Te dejo mi correo institucional para cualquier duda o aclaración. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. ¡Gracias!